Nunca se me dio demasiado bien Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás En lugar de eso, sonrío y tiemblo Y te cuento que ya acabé la facultad Me puse a trabajar y me volví a enamorar En lugar de eso, sonrío y pienso Porque no seré capaz de decir la verdad Te pierdo una vez más Quisiera ser capaz de decirte la verdad Decirte que me va realmente mal No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Quisiera ser capaz de mirarte y no temblar Decirte que nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y ahora me quedan dos opciones De darme quieta o echar a correr Y me pongo a correr Ya que puedo perder Y ahora sí es que no me va demasiado bien No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y ahora sí es que ya nadie me volvió a besar No te lo voy a olvidar Y lo intenté quizás Y ahora ya te toca a ti acabar con esta historia Y ahora ya te toca a ti decir las cosas Con un punto y final Lo bésame sin más Y ahora ya te toca a ti ya no vale callar Y esta vez no volveré a perderte una vez más No me voy a marchar Sin saber el final Nunca se me vio demasiado bien con ti Las cartas sobre la mesa Nunca se me vio demasiado bien Y ahora nos volvemos a encontrar Y me preguntas que es que tal me va Y ahora ya no sé Nunca se me vio demasiado bien con ti Y ahora sí No Cuando Un Núcleo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!